La última sección del bloque quinto se centra en el resto de los metales esenciales. Incluyen los metales de transición vanadio, cromo, manganeso, molibdeno y wolframio. El vanadio presenta una configuración electrónica con tres electrones en su orbital d. Puede estar en estados de oxidación desde más 2 hasta más 5, pero preferentemente se encuentra como vanadio más 2 y vanadio más 5. Se acumulan en diversos organismos como las ascidias que lo almacenan como hemobanadina en células denominadas vanadocitos. Asimismo, se encuentran en diversas enzimas como las aloperoxidasas. Por su parte, el cromo tiene una configuración electrónica especial con cinco electrones en su orbital 3D y un electrón en su orbital 4S. También puede estar en estados de oxidación más 3 y más 6. Entre las enzimas que contienen el cromo, debemos destacar el factor de tolerancia de glucosa, que regula la insulina y que contienen un centro activo trinuclear de cromo como muestra la figura. El manganeso alberga los últimos cinco electrones en la capa D y puede estar en estados de oxidación desde el menos 3 hasta el más 7, aunque preferentemente se encuentra como manganeso más 2 y manganeso más 3. Tiene funciones biológicas relacionadas con la fotooxidación del agua a oxígeno, formando parte del fotosistema 2. Además, se encuentra en diversas enzimas como las oxioreductasas, hidrolasas, isomerasas, aunque la más importante es seguramente la superóxido dismutasa de manganeso. El molifdeno tiene una configuración electrónica con los orbitales 4D5 y 5S1. Puede estar en estados de oxidación desde menos 3 hasta más 6, pero preferentemente se encuentra como molifdeno más 4 y molifdeno más 6. Se encuentra fundamentalmente en microorganismos, plantas y animales. El molifdeno se activa al formar un complejo con el confactor de hepterina que sirve en enzimas como la sulfitooxidasa, la santina de hidrogenasa o la nitrato reductasa, entre otras. El último elemento esencial en comentar es el wolframio, que también se conoce como wolframio, wolfram y tungsteno. Su configuración electrónica es compleja con los orbitales 4F14, 5D5 y 6S1. Puede estar en estados de oxidación desde el menos 2 hasta el más 6, pero preferentemente se encuentra como wolframio más 6. Este metal está presente en organismos que viven en condiciones extremas, termofílicos a 60 grados Celsius y hipertermofílicos 100 grados Celsius. Sin embargo, su química es poco conocida. Y con esto terminamos el bloque quinto.